Hola, me llamo Marc, estamos en Vilaomat Sports y hoy vamos a presentaros un poquito las protecciones de skate o scooter. En primer lugar tenemos el casco, casco normal y corriente, ligero, muy muy ligero, con un caucho por dentro, un poquito de acolchado en las zonas básicas, tanto en la frente como en la parte trasera y la parte central de la cabeza, y luego ya tío, sin orejeras, muy muy transpilable porque en verano hace mucha calor y para que transpiren un poquito más, sin más. Hay algunos cascos que te podrían venir con un regulador, pero no es el caso de este, pero la otra diferencia sería esto, el mismo pero con un regulador aquí detrás para que te encaje mejor a la cabeza. Luego sobre las protecciones de manos, plástico por debajo, un par de tiras, esto hay que saber que mucha gente al igual peca para que no sabe cómo se pone, pero aquí va el dedo gordo por ejemplo, ahí lo pondríamos así, la protección por debajo, apoyamos aquí y apoyamos aquí, para los golpes o los impactos y luego aquí te refuerza un poquito por si tienes algún dolor en la zona del radio, por si te tienes caídas o algo. Esto sería la muñequera, aquí tienes un poquito lo que serían las coderas, más pequeñitas, algunas llevan como una malla, pequeñita malla y el velcro, perfectas, y luego las rodilleras también un poquito más grandes, más grande de la parte de la rodilla y un poquito más estrecha de la parte de la espinilla, también con su acolchado, su malla y dependiendo de la calidad de la rodillera o de la protección, pues algunas vienen sin esta malla, que por ejemplo incluso las rodilleras puede molestar un poquito la tira, entonces te ponen la malla y va mejor. Y lo que sería en el longboard, por ejemplo, tendríamos más o menos las mismas protecciones o las mismas, lo único que quizás sustituiremos estas por uno de los guantes que llevan. Los longboards llevan un guante, por ejemplo, que vienen con unas piedras tanto en las puntas como en la palma de la mano, para hacer downhill o para ir a mucha velocidad por la carretera. Y esto sería un poquito, si tenéis cualquier duda o algo podéis escribirnos abajo o venir aquí a la tienda y que nos lo explicaremos y os lo enseñaremos encantados. Muchas gracias. 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 Gracias.